En esta ciudad de Santiago, el Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM a la cabeza del coronel Matos Pérez acaba de apresar a dos individuos quienes amarraron, quemaron y atracaron a un chino en esta ciudad de Santiago y le llevaron la suma de cuatro millones de pesos. Vamos a ver esta historia. Mi intención tampoco era matar ni los chinos, mi intención tampoco era quemar la tienda, porque si yo hubiese querido hacerlo, no hubiese encendido la tienda. Tenía muchas oportunidades de hacerlo más silenciosamente que nadie lo hubiese sabido, ¿entiendes? Ustedes no querían matarlo. Bueno, que si no lo voy a querer matar, lo voy a matar ya. ¿Para qué maten a gente?